El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, ponemos en manos esta nueva semana. Te pedimos que nos ayudes a poder formar a los voluntarios, especialmente hoy que vamos a reflexionar sobre ello, para que juntos podamos construir mejores comunidades, más atentas a lo que quiere ser tu voluntad. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, pues, amén. Me da mucho gusto volverlo a saber. Estamos entonces en el voluntariado. Esta parte de Caritas Parroquial que habla del voluntariado. Entonces, vamos a abordar este tema. El voluntariado y sus implicaciones. Entender a la persona como alguien capaz de participar y asumir una responsabilidad comprometida y solidaria con los demás. Una expresión de gratuidad que para los cristianos arranca de la misma identidad bautismal. Entonces, nosotros queremos ver el voluntariado de la Caritas Parroquial como una expresión de nuestro compromiso de la identidad bautismal. O sea, no es de que sean voluntarios aquellas personas que no tienen que hacer, o gente que tiene mucho dinero y que entonces puede poner fundaciones, o voluntarios, pues, aquellos que no encuentran un espacio y dicen, bueno, pues voy a ver en qué ayudo. El concepto es un poquito más fuerte, al menos el que quiere manejar la Caritas Parroquial, porque deben, el voluntario al menos las implicaciones, como lo entendemos en la Caritas Parroquial, debe de ser capaz de participar y asumir responsabilidades comprometidas y solidarias con los demás. O sea, un voluntario que nos viene un día, no, pues ustedes saben, ¿no? ¿De qué les sirve un voluntario que les viene un día a hacer despensas? Realmente, no de mucho, ¿verdad? Pero hay un voluntario que es capaz de asumir una responsabilidad comprometida y solidaria, ahí sí es un buen ejercicio del voluntariado. Bueno, fíjense que en el 2000, cuando empecé mi trabajo en Caritas del Arquidiocesis de México, tenía la subdirección de las Caritas Parroquiales y el voluntariado, y nos pasaba algo, a lo mejor a ustedes también les pasará, que teníamos que dedicarle mucho tiempo a los voluntarios. Como era mi trabajo, yo sabía cuánto implicaba. O sea, a veces, a veces dice uno, ¡Ay, qué bueno, nos van a llegar voluntarios! Bueno, entiende que si vas a recibir voluntarios, les tienes que dedicar mucho tiempo. También es así que algunos decían, no, mejor ni me manden voluntarios, no tengo tiempo. ¿Cómo que no tienes tiempo de recibir voluntarios? Porque los tienes que formar, les tienes que dedicar tiempo, les tienes que enseñar cómo es tu forma de trabajar, cómo recibir a las personas, etc. Entonces, por eso a veces decíamos, ¡Híjole, esto del voluntariado, déjame pensarlo dos veces! Porque efectivamente le tienes que dedicar tiempo a tus voluntarios. Ahora, no queremos voluntarios para que vayan a traer el café en la mañana o sacar copias, ¿no? Eso, ya saben que así a veces el servicio social, así lo llegábamos a certificar. ¡Ah, ¿quién es el...? ¡Ah, tráete a un pasante, ¿no? Dile a un servidor social, a uno que esté haciendo su servicio social, que se vaya por los cafés, ahí al Oxxo, que se traiga unas donas y órale para comer. Desgraciadamente, en algunas administraciones, ustedes no me dejarán mentir, que algunos servicios sociales, eso los ponían a hacer. Eran las copias, los mandados, los mensajes, pero no responsabilidades realmente comprometidas y solidarias con los demás. Decíamos aquí que esto brota del bautismo. También hemos de decir que una cáritas parroquial que involucra al voluntariado es una cáritas parroquial fruto de la visión del Vaticano II, de la visión del Vaticano II como iglesia-comunidad, iglesia, que somos pueblo, ¿no? No esa iglesia tan solo jerárquica que todavía prevalece en algunos lugares. Donde la iglesia es muy jerárquica o tiene tintes así jerarquizantes, como muy piramidal, entonces el voluntariado no tiene buenas características. Porque el voluntariado va a ser así como una especie de chalanes, ¿no? ¿No han visto ustedes ese voluntariado que los agarran de a choferes? ¡Ándale, lleva al padre hasta aquí! ¡Lleva al padre allá! Ahí están los pobres voluntarios de choferes, de mandaderos. ¡No! Ese voluntariado, discúlpenme, no me voy a referir a ese voluntariado. Yo me voy a referir al voluntario que es consciente de su dignidad, identidad bautismal y que entonces tiene, asume esta responsabilidad comprometida y solidaria con los demás. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Vero? Eso, gracias. La formación del voluntariado. La formación del voluntariado implica también un compartir de dones y capacidades puestas al servicio de los demás en el cual puede encontrar el sentido de la vida propia. Decía el padre Pedro Jaramillo, somos don de Dios en orden a ser don para los demás. No sé aquí si estén algunos de muy antigua guardia en Caritas, en las acciones de Caritas, pero este... a lo mejor les suena el nombre, algunos de ustedes, el nombre de Luis Aranguren, Luis Aranguren, en español, Luis Aranguren. Este Luis Aranguren, en mi conocimiento del tema, es el que mejor ha escrito en lengua castellana acerca del voluntariado. Si alguien de ustedes en la Caritas tiene la tarea de formar a los voluntarios y dice, ¿yo de dónde los formo? Nuevamente digo, aquellos que me decían, mándame el material, mándame el material. Ah, pues, léanse todo lo que escribe Luis Aranguren. Yo no, ni yo tengo todo lo que he escrito. Doctor en filosofía de la Caritas española, Luis Aranguren. Doctor en filosofía que ha reflexionado la ontología, es decir, el ser profundo del voluntario. Y cuando estuvo en Caritas, hizo toda una carpeta, la carpeta del voluntariado, muy simpática. Si alguno la conoce, la carpeta decía, se titulaba, cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Y se refería efectivamente a la formación del voluntariado, ¿no? Porque nosotros ya creemos que tenemos itinerarios, ¿no? Caminos de formación muy esquematizados, con contenidos muy bien enseñados, pero el voluntariado, el voluntariado siempre te desafía a estarte renovando. Ahorita vamos a hablar un poquito más adelante de la formación permanente. El voluntariado te desafía a estarte renovando. Miren ahorita, ¿no? Vean, esto, esto de reunirnos tantas dioses, somos 34, ¿no? Del país. Antes era bien difícil reunirnos, hacer este tipo de videoconferencias, pero en los tiempos, la misma realidad, en este caso, la pandemia, las tecnologías, nos desafían, ¿no? A entrar en estas, en estas nuevas facetas de la vida. Una Caritas que ahorita no tenga alguien buenazo para estas cuestiones del Zoom o de cuestiones digitales o virtuales, no, hombre, pues ya está, ya esa Caritas está quedando, este, ahí, medio en el olvido, ¿no? Medio en el Antiguo Testamento, ¿no? Hay que empujarla, llevarla al Nuevo Testamento. Una Caritas que ahorita no tiene esa forma de donación que se llama Paypal, ¿no? O sea, una que todavía no tiene esa forma, esa capacidad de que les hagan donativos vía virtual, uf, pues va a ser bien difícil sostener, la verdad, porque ahorita muchos de nosotros nos sostenemos con donativos que hacen la gente así, con un clic, y ahí procuramos subir, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que cumplir nuestras capacidades, poniéndolas al servicio de los demás y otra cosa sobre, precisamente sobre este mismo tema, este, no tenemos que ser buenos en todos, ¿a qué me refiero con esto? No tenemos que ser especialistas y bueno en todas las cosas. ¿Esto por qué lo digo? Porque luego habemos especialmente sacerdotes, especialmente luego habemos sacerdotes, los que queremos estar en todo, en todo, en todo, en todo, ¿no? De forma voluntarios no se especializa estar en todas las cosas, más bien involucran a las personas a la institución para que desde su propia riqueza o capacidad hagan más rica la institución, ¿no? No queramos ser buenos en todos los temas porque este, vamos a desgastar la vida y además ni requeríamos ser buenos en todos los temas. Lo que sí requeríamos es trabajar con personas especializadas en estas nuevas cosas. Ahorita, por ejemplo, con toda la nueva miscelánea fiscal, necesitamos gente muy buena, necesitamos buenos contadores, contadoras, porque la miscelánea fiscal nos puede meter varias zancadillas. Si en sus diócesis no han tenido a ningún sacerdote que les hayan congelado la cuenta por andando montos sin andar lícitamente, oficialmente presentando ante el SAT, les van a dar susto, les pueden congelar hasta sus propias casas. Entonces, tenemos que ser ahí también muy cuidadosos de este tema. No necesitamos ser buenos en todos, capaces de todo, sino más bien compartir de dones, todos poniéndolo al servicio de los demás. Esta era también una visión del Padre Pedro Jaramillo, algunos de ustedes lo habrán conocido, luego se fue de Cáritas también española, en Ciudad Real estuvo, luego creo que también vino algunas por acá por Guatemala, para aquellos que lo conocen. Siguiente, Vero, por favor. Siguiente diapositiva, eso. La formación del voluntariado nos ayuda para actuar para mejorar la vida cotidiana, involucrándose con la pobreza, junto con los que sufren, se debe reflexionar el sentido de lo que se hace, el cómo se van proyectando las respuestas. Estos son los horizontes que se abren recorriendo el camino de la cercanía, del servicio, del don de sí. Entonces, la formación del voluntariado debe de ser mejorar la vida cotidianamente, es decir, que no podemos decir ya nosotros, ah, yo ya tengo toda la formación para actuar todos los voluntariados. Estamos en un proceso permanente de formación. aquella persona que ya no se mete a conocer distintas formas de actuar en favor de los demás, pues ya se queda anquilosado, ¿no? Entonces, la formación del voluntariado debe de tener la característica de ser permanente, pero no para que siempre estemos estudiando, sino para que junto con aquellos a quienes nosotros descubrimos que están en situaciones de sufrimiento social, ir con ellos reflexionando el sentido de lo que hacemos y cómo se proyectan las respuestas, porque aquí caemos en otro pecado los voluntarios. Llegamos a una comunidad y decimos, ah, aquí lo que hace falta es dar de comer. Vamos a hacer un comedor. Oye, sí está bien que des de comer, siempre que das comida vas a tener gente formada, pero será eso lo más necesario de esa comunidad, ¿no será la mejor que necesitan ahí un alumbrado público porque en la noche es una cueva de lobo y la gente ya no quiere salir? O sea, a veces nos convertimos en esos todólogos que tenemos la respuesta para todas las situaciones, para todas las comunidades, es más, para todas las cáritas, ¿no? Si aquí alguien ahorita en la sesión de preguntas y respuestas dice, padre, en la diócesis tal, tenemos este problema, pues yo no tengo la respuesta, ni el padre Rogelio, ni la cáritas mexicana, ni la cáritas internacionales, la respuesta la tiene la gente del lugar, ¿por qué? Porque hay que reflexionar con ellos el sentido de lo que estamos haciendo, no llegar nada más con esos avisos que a veces nos da la cáritas mexicana, tengo despensas de bimbo, así, bueno, qué bueno que tengas despensas de bimbo, pero, ¿qué construiste con esta comunidad a la que le das las despensas de bimbo o granos para hacer comedores, los de Coca-Cola? O sea, no es nada más entregar productos, ¿no? Es construir con la gente procesos y eso es más complicado, por eso me negué rotundamente a enviarles este material, ¿por qué? Porque no se trata de llenar nuestra cabeza de ideas y formación del voluntariado, no es nada más llenar nuestra cabeza de ideas y de conceptos, es caminar con las comunidades y construir con las personas este, reflexionar el sentido de lo que vamos proponiendo, de lo que vamos haciendo. Estos son los horizontes del camino voluntario, siempre que haya cercanía, servicio, y dónde sí. Todavía para finalizar esta diapositiva he de decir que en este concepto que maneja el doctor, el filósofo Luis Arangura en español sobre el voluntariado dice, dice, para medir a cada persona, es como un autotest, autoexamen de qué tan voluntario eres. Decía, ¿qué haces tú en un día libre? ¿qué haces tú en un día libre? Y ya, respondía, ¿no? Ustedes sin activar su micrófono, contéstense, ¿qué hacen ustedes en un día libre? Dicen, ay padre, con tanto trabajo que tengo, me rasco la panza, ¿no? Otros, no padre, pues lavar y planchar, es el único día libre que me queda del trabajo, meto tres lavadoras a las cinco de la mañana, luego atiendo si hay sol y plancho, eso es lo que hago en un día libre. Dice, bueno, ya que identificaste qué haces en un día libre, entonces, te doy un segundo concepto. Eso que haces en el día libre, es lo que define mejor tu persona, eso es lo que eres. Dice uno, ay, ay, ¿verdad? Yo, por ejemplo, como sacerdote, ¿no? Todos los días tengo misa. Padres, Oscar, ¿qué haces el día libre? Ay, no, levantarme a las doce, luego ir y comer algo y luego irme, no lo hago así, ¿verdad? Ir al cine, eso. Ah, eso es lo que define más al padre Oscar. Yo, ¿cómo? Pero si todos los días estoy celebrando misa. Pero esa es tu obligación, ese es tu trabajo, ese es tu ser, lo que escogiste en la vida. Lo que más define tu persona es aquello que haces en tu tiempo libre. Cuando nos dijo eso este Luis Aranguren en un curso que vino a dar del voluntariado, nos dejó a todos, algunos queriéndonos justificar, no, pero es que yo el día libre lo utilizo para descansar porque si no me voy a volverlo. Por eso él decía, si en tu día libre haces alguna acción voluntaria en favor de los demás, entonces tienes arraigado en tu corazón y en tu mente y en tus actividades el voluntariado. Eres un voluntario de corazón, eres un verdadero voluntario porque esa es tu identidad, tu identidad es voluntaria. Hay gente que los días de descanso va a un asilo de ancianos, hay gente que en su día de descanso va a visitar a su tía viejita que nadie la ve, hay gente que en su día de descanso va con los niños de Madre Teresa de Calcuta y les da de comer este día todas las semanas. Eso es lo que más define una persona. Para los que aquí son filósofos sabrán que esto se sostiene, se sustenta con lo que es la corriente personalista, ¿no? Martín Buber, Jacques Maritain, Emmanuel Mounier, Revista Les Prits, el mismo Papa Juan Pablo II, este llegar a ser persona que presenta el personalismo lo podemos vincular al concepto de llegar a ser voluntario. Otro día si quieren podríamos ahondar en el tema del personalismo y cómo se llega a ser persona, pero bueno, acá diríamos cómo se llega a ser voluntario y les digo que solo del voluntariado hay mucho material. Ojalá tengamos la oportunidad o que alguien que ya haya tenido este conocimiento de Luis Aranguren y sus escritos también los pudiera. Siguiente diapositiva, por favor. la diapositiva que dice siempre con personas Vero, 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 Alcántara. No sé si no se ve. Ahí, ahí ya, 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 ya se ve. Gracias. Siempre con personas. El testimonio de la caridad no da la capacidad, perdón, el testimonio de la caridad nos da la capacidad del gesto fraternal concreto hacia quien lo necesita. Aquí ya habrá, me faltó una S. el testimonio de la caridad nos da la capacidad del gesto fraterno concreto hacia quien lo necesita. Aquí y ahora. Educa para trabajar juntos y para caminar al paso de los últimos, dice el Papa Francisco, de los excluidos, de los, este, aventados a las periferias, ¿verdad? de los desprovistos, de muchas cosas. Enseña a prestar atención al pobre, que es siempre una persona, ubicándolo en una dimensión humana sin reducirlo a un número más. Dos cosas sobre esta diapositiva. Primera, ¿cuál es el paso de una cáritas parroquial? ¿Cuál es el paso de un voluntario? ¿A qué paso debe de ir? Al paso de los más débiles, al paso de los más lentos. No sé si vieron por ahí un video muy simpático africano de una competencia de niños, de niños, ¿no? Que tienen que, niños con otras capacidades, que tienen que recorrer una distancia como unos cuantos metros, ¿no? Es una, una, en una convivencia familiar, es como una carrera. Entonces va un niño que tiene menos dificultad porque, porque en sus capacidades no está tan impedido y se da cuenta que va a ganar. Pero de repente voltea y ve, ve que unos apenas van empezando, ¿no? Entonces se regresa, regresa, se regresa de la, de la carrera que están haciendo, se toman todos de las manos y van, ahí van, pasito a pasito, ¿no? Para los que tienen niños chiquitos y han visto las películas de Cars, estas de Rayo McQueen, es el tema de la primera parte de Cars, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué pasa con el otro, con el Dainaco? Pues es el carro más veloz, es el más bueno, entonces podría haber ganado. Este Rayo McQueen era tan veloz, tan joven, que podría haber ganado, pero ¿qué lo hizo pasar a la posteridad? Regresarse y avanzar al paso del último, al paso del último, es más, el último, el accidentado, el débil, lo pasa primero. Es exactamente el mismo tema del voluntariado. ¿A qué paso debe caminar el voluntario? Al paso del más débil. Para que también no creas que tu carita va a ser mejor si ya tienes una cuentota, si ya tienes Zoom, Zoom, Paypal, Banco de Alimentos, Casa para Adultos Mayores, eso, esa es la mejor carita. No, no es cierto. La mejor carita, las mejores caritas también son aquellas que van al paso de los últimos. Si tienes padres, padres o familiares mayores, ancianos, personas adultas y con ellos diariamente sabes de lo que estoy hablando, que debes de tener paciencia, que debes de escuchar mil veces los mismos relatos, que van a tirar moronas cuando comen, que vas a tener que volver a limpiar a pesar de que ya se hizo el quehacer después de que ellos comen, que vas a tener que dar el brazo para que ellos puedan caminar, que si ya fueron al baño van a poder regresar y tú ya es que ya nos vamos, pues sí, pero te esperas porque tienen que ir al baño. Sabes, si tienes adultos mayores con los que convives, ya ni te tengo que explicar esta diapositiva porque sabes al ritmo que debe caminar la caritas parroquial, al ritmo de los más lentos. Esa es la velocidad de la caritas parroquial, de los que más dificultad tienen para avanzar en la vida, ese es el paso de la caritas parroquial. Por cierto, hoy vamos a tener una propuesta muy concreta acerca de los adultos mayores. Si se me olvida, me recuerdan porque tengo que dar cinco minutos para hacer una propuesta muy concreta al respecto. Siguiente diapositiva, por favor. Y antes de comentar esta de animación de la comunidad, les decía que eran dos cosas. Una, al paso de los más lentos y la otra era que no podemos reducir a las personas a un simple número, a un número más. A veces, desgraciadamente, el tener financiadores ahora nos han convertido en ocasiones en ver a los voluntarios como números, perdón, a los beneficiarios como números. Es decir, te voy a dar dinero, pero ¿a cuántas personas reintegraste? ¿no? Acá, acá los organismos de Ciudad de México cuando hace unos años empezaron a hacer mediciones del impacto que tenían sus programas de desarrollo social y decía, número de personas que viven en situación de calle que se reintegraron a su vida familiar. yo cuando vi ese rubro dije, o sea, yo llevo 20 años de cura y si dos o tres personas me han regresado a veces con su familia y luego vuelven con su familia y luego se pierden otros años en la calle y eso que tengo más de 20 años dedicándome a esto y casi que con los dedos de esta mano me sobran y estos de aquí de este gobierno que tienen programas de desarrollo social dime, ¿cuántos en estos meses? Porque ni siquiera llega al año completo. ¿Cuántas personas reintegraste a su vida? ¡Ay! No saben lo que miden y qué bueno que me esté grabando aquí la Cáritas mexicana porque pueden poner mi testimonio ante el gobierno del distrito o sea, no saben lo que miden no la muelen o sea, si de verdad han trabajado en esto a veces yo quiero ver cuántos han reintegrado de situación a una vida familiar nuclear que es lo que están pidiendo que me inventen bueno este animación de la comunidad para favorecer esta unión fraterna las Cáritas parroquial la Cáritas parroquial propone algunos criterios para la responsabilidad comunitaria ¿qué criterios? Favorecer la educación en la comunidad a partir de experiencias de participación y corresponsabilidad a ver ojo dice experiencias de participación y corresponsabilidad cuando alguien no sabe cómo empezar el trabajo con la Cáritas parroquial pueden hacer experiencias de participación y corresponsabilidad ¿qué experiencia trae esta foto? la reforestación yo creo que todos tenemos lugares que reforestan yo creo que todos tenemos un lugar donde poder plantar una plantita todos entonces ¿qué estás haciendo? oh voy a hacer una súper actividad de voluntarios traje planté mil árboles no güey experiencias con que te plantes cinco arbolitos allá afuera de tu parroquia ya fue una experiencia de participación y corresponsabilidad experiencias oye que llevamos tortas llevamos un platito de comida los que están afuera de los hospitales porque pues ahorita le están pasando mal etcétera fue una experiencia de participación y corresponsabilidad entonces no hay que pensar también en puros trabajos súper acabados súper profesionales en el voluntariado favorecer la educación en la comunidad a partir de experiencias y participación de participación y corresponsabilidad ahora incluso hasta en el tema de reformulación se necesita formación alguna vez estaba en una parroquia y quería plantar unos eucaliptos si alguno de ustedes es versado en el tema de plantar árboles me dicen no hombre ¿qué le pasa? pues tiene un río ahí al lado ¿cómo le quiere hacer? porque son árboles que necesitan mucha agua y además árboles que tiran tiran construcciones nunca se te ocurra poner en tu atrio al lado del templo antiguo un eucalipto porque usted lo va a tirar ¿no? por la fuerza con la que crecen esos tiran bardas tiran se meten con los cimientos eso es para otros espacios al lado a la ribera de algunos ríos ¿no? los eucaliptos necesitan mucho mucha agua entre tantos ¿no? por eso hasta la jacaranda que aquí les gustó en México tanto en Ciudad de México plantar que ese más viene de por allá de Brasil si no me equivoco entonces sí es muy bonito pero necesita un ecosistema un bioma ¿verdad? adecuado a su desarrollo entonces para los temas necesitamos formación para poder detonar experiencias de participación y corresponsabilidad la siguiente diapositiva por favor la siguiente diapositiva se llama todavía animación a la comunidad ayudar a la comunidad a recomprenderse como ciudadano que se vincula en red con los diversos actores de la sociedad civil hacia la construcción de respuestas a las necesidades comunitarias nuevamente les decía cada cada Caritas parroquial no tiene que dar respuesta a todas las a todas las necesidades una de las instituciones que tiene aquí Caritas de la Ciudad de México este implicaba en su modelo de intervención un diagnóstico psiquiátrico psiquiátrico para personas que se querían reintegrar de una adicción ¿sabes cuánto te costaría tener en una institución bajo sueldo a un psiquiatra es un dineral ¿no? entonces si no trabajas si no trabajas en comunión en vínculo con otras instituciones pues tampoco vamos a tener mucho futuro con la Caritas parroquial diocesana y mexicana e internacional necesitamos vincularnos en redes vincularnos en redes ¿no? últimamente aquí nos han pedido ayuda por ejemplo en cuestiones para oxígeno ¿no? dice oye es que yo tengo un enfermo de COVID tengo otro enfermo de COVID y sabes que necesita oxigenación pero no puede estar en el hospital porque tiene hipertensión etcétera necesitamos darle oxígeno ah bueno pues entonces hay que conseguirle oxígeno o sea actuar actuar en red actuar con todos con todos los los actores ¿verdad? desecharnos con todos los actores de la sociedad el gobierno ahorita ha incluso dado muchas este webinar ¿no? muchas mesas redondas mucha formación al respecto nosotros también el hecho de lo que estamos haciendo también nos ayuda a ello siguiente diapositiva ya vamos a terminar dice traducir ah bien me encontré en internet esa imagen traducir la encarnación de Jesucristo a nuestros días ¿no? ampliar la atención y los intereses de la comunidad de cada individuo más allá de lo inmediato es decir hacia los horizontes del reino de Dios inclinándose por un estilo de presencia cercana que promueva las relaciones humanas la compañía el compromiso la empatía el compartir como el compartir como traducción de la encarnación de Jesucristo cuántas mamás no les han entregado a sus hijos acribillados cuántos amigos como Juan se quedan al frente de esas casas apoyando a las mamás de los amigos o sea esta imagen que sería la pietá la pietá aquella famosa cuando descienden a Jesús de la cruz y lo recibe su madre esta pietá se repite diariamente en México muchísimas veces cuando a las mamás les entregan sus hijos acribillados cuántos funerales hemos celebrado nosotros sacerdotes de estos adolescentitos sicarios que se están matando unos a otros por pelearse los cárteles por pelearse las plazas cuántos jovencitos se van con la idea de que nada más con matar a tres más ya iban a quedarse con la plaza y no sabían que para salir de esto solamente con los pies por delante cuántas pietá hay actualmente en todas nuestras parroquias y que nuestras cáritas parroquiales podrían atender como esa como responder esa encarnación de Cristo no solamente en el pesebre en la cruz y también en la resurrección y la última diapositiva que vamos a ver el día de hoy es acerca de las familias favoreciendo la atención a las relaciones familiares de amistad de buenos vecinos de presencia social y cultural promoviendo participaciones al momento de estudiar y decidir iniciativas tipo formativas e informativas de asistencia y promoción o sea tan sencillo como favorecer la integración de las familias así de amistad de buenos vecinos oye muchas de las actividades de la caritas parroquial van regidas por la actividad de vecinos ¿por qué? porque tú sabes que de vecino tienes a un ancianito o a una persona que vive sola o a una mamá que deja a sus hijos todo el día porque se tiene que ir a chambear y los amarran los encadena cuántos problemas más habido de estos y cuántas tragedias precisamente respondiendo a estas situaciones y tan solo con el trabajo de buenos vecinos se podría responder a muchas de ellas bueno quiero dejar este un no sé si Vero por ahí le mandé un cartel que es precisamente de formación del voluntariado a ver si lo pudiera proyectar y les les quiero presentar a una compañera que trabaja aquí en una de las fundaciones bienestar del adulto mayor porque ella da esta formación para las personas que acompañan a los adultos mayores en su situación en su vida entonces ella también dará un curso simplemente para que sean cuestiones muy concretas de cómo formar al voluntariado ahorita Vero nos va a proyectar una imagen de fondo que es precisamente cómo atender cómo formar a las personas cuidadoras de adultos mayores le doy y le paso tantito el micrófono a Sarai Elvira Franco que es directora de la de la institución bienestar del adulto mayor que es de Caritas entonces este miren aquí está mi lado ella se las presenta hola buenos días a todos y todas le agradezco al padre Oscar el espacio que nos brinda justo con el tema de voluntariado viene este grupo poblacional que ustedes saben que en este tiempo de COVID se volvió más popular aún porque bueno pues era esta idea de ayudar a los viejitos que los viejitos son como el grupo más vulnerable ¿no? pero en realidad es que la vida pues vulnerable somos todos ¿no? el grupo de personas mayores nosotros tenemos trabajando ya más de 20 años con ellos y hemos formado todo un modelo de intervención de trabajo comunitario y justamente formamos voluntarios especialistas en el trabajo con personas mayores a los que denominamos educadores solidarios de personas mayores justamente en este tiempo pues las personas mayores tienen que estar en sus casas resguardados justamente por ser un sector uno de los sectores vulnerables ante el COVID sin embargo pues bueno tenemos que reinventarnos justamente para identificar y saber cómo llegar a ellos aún en un momento de aislamiento a pesar de que muchos de ellos han tenido que salir porque muchos trabajan o viven del sector informal muchos de ellos son comerciantes viven al día muchos están por sus familias unos aunque están en la familia se enfrentan también a situaciones de violencia de soledad de depresión y bueno estos tiempos de COVID es un desafío para que justamente como voluntarios sigamos nuestro trabajo sin dejarlo de lado con las personas mayores ante esto pues estamos difundiendo este curso que se llama la vejez en tiempos de COVID el cual se estará impartiendo el próximo mes de agosto que en México el 28 de la abuela y nosotros como institución hemos tomado todo el mes desde hace ya varios años agosto como el mes de las personas mayores realizamos diferentes acciones y actividades este año sin duda va a ser totalmente distinto generalmente hay reuniones capacitaciones talleres celebraciones en los grupos en los espacios de otras instituciones temas de derechos etcétera se hacen muchas cosas pero esta vez estaremos trabajando justamente en la formación para que las personas que están interesadas en trabajar con personas mayores conozcan la población con las que van a trabajar el padre decía bien no podemos ser todólogos y ser voluntarios de todo sino si tenemos que formarnos en un tema que nos atañe o tengamos para poder hacer un voluntariado eficaz no un voluntariado en el que bueno ya le di la comida ahorita ya me sentí bien yo pero después esa persona ¿qué va a pasar? le diste de comer hoy y pasado la semana es decir ¿qué puedo hacer con algo que sea de un impacto a largo plazo? entonces bueno ahí tienen nuestro cartelito de difusión les pediría que si están interesados o cualquier persona de sus comunidades que esté interesada que si ya trabaja con personas mayores o su interés es trabajar con ellas nos puedan escribir ahí a los correos que vienen que es fundación fundbank número uno arroba yahoo.com.mx o al correo de gan114 arroba jornal.com igualmente en nuestras redes sociales estará apareciendo este cartel para que nos puedan escribir y cuando nos escriban les enviamos la información de todos los datos y lo que requieran para que puedan acompañarnos y participar tenemos una red de voluntariado que trabaja con nosotros ya desde hace muchos años y son personas voluntarias de la comunidad que tienen grupos en sus parroquias que por muchos años han trabajado con los adultos mayores en una línea más de base comunitaria no como en esta línea de ¿qué voy a hacer con los viejitos o tengo muchos? vamos a ponerlos en un grupo en donde hagan manualidades ¿no? sino que es más bien una visión más de promoción en donde se le dé a la persona la valía para que ellos sean protagonistas de su propio desarrollo pues muchas gracias y espero que tengan muy buen día bueno gracias a Saray como siempre al final de nuestra exposición damos un momento de preguntas y respuestas no sé si como siempre nos ayuda Vero no sé si quieras retomar el micrófono Vero y anoto las preguntas que hay sí ahorita hay una pregunta de Caritas de Jalapa de la fecha y requisitos de este curso sí ahí este 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 volantito este flyer que te compartí Vero si lo puedes mandar a este grupo y ahí tienen todos los contactos ¿sale? y correos electrónicos y toda la información de acuerdo padre yo se los envío terminando esta sesión si alguien más tiene algún comentario alguna pregunta del tema de hoy pues por favor escríbanlo o ya saben pueden abrir su micrófono María Esperanza pone que nos pide recordar el padre que al final nos iba a hacer un comentario pero creo que es este tema ¿verdad? sí sí gracias que me recordaron era la formación del voluntariado les decía especialmente quienes trabajan con personas mayores este era lo que dije que no se me olvide porque este porque es importante la formación era sobre adultos mayores uno y otra pregunta que dicen si podría comentar algunos trabajos o experiencias de servicio social miren es muy importante que estemos cercanos a las universidades las cáritas es muy importante que estemos cercanos de las universidades les voy a decir algunas experiencias por ejemplo que se han obtenido para bien del trabajo con servicio social de universidades siempre ha habido en cáritas al menos desde que yo me acuerdo la necesidad de hacer padrones no decir oye pues es que siempre ayudamos a miles de gente y luego esta gente va de parroquia en parroquia y eso y luego yo no los puedo hospedar pero sé que en algún lado de la diócesis hay una casa hay una casa para poder hospedar gente y todo eso entonces siempre era necesario un padrón una lista un elenco de los servicios que tiene la diócesis o la alcaldía o la municipalía entonces en servicios sociales los hemos sacado como tres veces este tipo de padrones se pasaron hablando a todas las parroquias diciendo oiga que que este servicios dan ustedes pues nosotros tenemos dispensario nosotros tenemos comedor entonces el trabajo de algunos jóvenes fue hacer un un directorio que para nosotros valía oro porque decíamos ah mira aquí sé que hay un que hay un dispensario sé que hay un albergue sé que hay un psiquiatra entonces todos que por zona se pudieron identificar hicimos en aquel momento un gran padrón recuerdo que en ese tiempo este se llegó incluso a que cada vicaría o zona de pastoral tuviera una computadora una impresora o sea un equipo de cómputo integrado tenía ahí también la lista de todos los servicios sociales de la ciudad que era una lista muy importante ¿no? entonces así tú podías canalizar de una mejor manera este trabajo y luego ya te metías por vicaría por zona o le ponías por ejemplo en buscador albergue pues ya te salía otra cosa que hicimos con voluntariado de universidades todo el material que se escribió al menos en la arquidiócesis de México de cáritas parroquiales siempre se hizo también con la ayuda de servicio social de universidades el diseño los manuales algunas producciones incluso de video muchas cosas se hizo a través de las universidades otra cosa muy importante que se sacó con servicios sociales fue por ejemplo se tenía un coro un coro se llamaba ensamble cáritas y era un coro para niños y entonces ellos decían pues grabemos un disco para poder pues para poder financiarnos etcétera con un servicio social de una universidad que estudiaba toda esta cuestión de grabación y todo eso se logró sacar el disco una producción de un disco es muy costosa pues utilizando todos nuestros contactos con los jóvenes de comunicaciones sacamos esto o sea a veces las cáritas andan muy preocupadas por sus financiamientos o por tener dinero pero muchos no se han acercado a las universidades a obtener el trabajo que el servicio social puede favorecer aquí en Ciudad de México las universidades hacen ferias ferias bueno hacían porque ahorita con el COVID ya no se han hecho pero se hacían ferias del servicio social y entonces tú como institución siempre y cuando estuvieras bien constituida tenías un espacio un local para poder decir si tú quieres ser un si quieres hacer tu servicio social en esta institución nosotros te recibimos es muy importante la constitución de las cáritas bien oficiales y legales para que puedan tener la capacidad de liberar el servicio social a universidades más a universidades cristianas ¿no? estados donde está la Salle la Ibero la Ináhuac o sea universidades privadas católicas pues ahí deberían de tener un montón de gente que les ayude con servicio social y si no las tienen pues acérquense a esas universidades ¿no? creo que por eso desde nuestras primeras referencias decía si el obispo no acompaña en esto uy olvídese pues es a puro tope ¿no? con la pared muy bien este ¿en dónde podemos en dónde podemos adquirir el material de Luis Aranguren no Arangule es Aranguren nosotros tenemos algunas carpetas del voluntariado le podría ofrecer a a a a a Verónica Alcántara la que nos está favoreciendo todas las conexiones para este curso el hacerle llegar lo que nosotros tenemos pero ahora también ya todo se encuentra por por internet ¿eh? pueden comprar sus libros especialmente le puedo hacer una recomendación muy concreta a Verónica y ustedes ya encontrando el link este podrían ir leyendo acerca del voluntariado y y el material de la Caritas Española no sé si Vero tienen algún acuerdo con la Caritas Española sobre compartir este material y si no con mucho gusto les podemos dar el que nosotros aquí tenemos que es bastante sí nosotros de hecho este cuando nos piden este material compartimos unos tres documentos de justo el voluntariado entonces pues igual se los puedo enviar en en este correo con lo de hoy padre Agus de Irapuato por favor buenos días padre este un poquito en cuanto a la situación legal yo sé que hay un compromiso moral con los voluntariado pero por ahí se han dado situaciones por ejemplo de que hay alguien que entregó mucho su vida en la pastoral social y en Caritas se enferma se agrava y sé que hay una responsabilidad moral de apoyar en lo más que se pueda pero luego el voluntariado termina demandando a la diócesis para servicios como si fuese una trabajadora hay un acto legal donde se pueda uno amparar como como hace Caritas para evitar ese tipo de situaciones porque en un momento dado pues sí desestabilizarían enormemente sí claro fíjate que cuando apenas cuando vimos la estructura inicial de este curso de Caritas Parroquiales hablábamos de lo importante que es la formación del voluntariado incluso decíamos que tristemente llegamos a algún deceso alguna persona que era voluntaria se metió a trabajar con personas que trabajaban que tenían VIH que vivían con VIH y este se contagió entonces hemos tenido experiencias de todo otro que por andar cargando despensas hace muchos años se lastimó la columna a ver échate la responsabilidad legal de alguien que queda con afectación en la columna no hay quien lo pueda aguantar por eso hay una carta qué bueno que haces esta pregunta porque hay cosas que deberían de ser de beneficio para toda la federación de caritas y no nada más para quienes tenemos hay una carta legal donde el voluntariado firma que él se compromete a trabajar que se deslinda la institución de cualquier responsabilidad legal moral médica de lo que le pueda hacer hay cartas hay formatos de ellos por lo que dices me parece que ustedes no la conocen pero con mucho gusto podemos también hacerla llegar lo importante de este curso es que termináramos con un buen stock de material que nos ayuden para todos estos temas todavía para terminarla y no con una caritas parroquial sino con una parroquia aquí del distrito federal de la ciudad de México hace unos meses un señor una persona sin techo que vivía al frente de una parroquia el párroco le decía pues bárrete ahí el atrio y yo te doy 20 pesos lo hizo lo hizo durante varios meses y este y se le ocurrió pedirle al padre un día una indemnización dice pero indemnización de qué pues si yo estoy barriendo aquí pues se agarró un buen abogado estaba en una colonia de nivel medio alto económicamente hablando le ganó la demanda al padre porque presentó un fajo de años de 20 pesos diario firmado según esto por el padre y por el de recibido y entonces eso lo hacía trabajador durante no sé cuántos años le metió el padre y como la gente lo conocía dice sí sí ahí trabaja ahí barre le ganaron la demanda y lo tuvieron que dar no sé cuántos miles de pesos porque él comprobó que era un trabajador de la parroquia y que merecía esa indemnización por eso cuando hablamos de miscelánea fiscal de derechos no es un juego no es un juego qué bueno que se hayan conectado este tipo de cursos porque hay gente que va ciegas en todo esto y aprende con cosas muy tristes hasta aquellos que han sido privados de su libertad por responder a cuestiones legales en sus cáritas ya saben ustedes que ha habido ya también casos de ello entonces mucho cuidado esto de cáritas no es un juego va a haber el cura joven ahí que le entra todo mándenlo a cáritas o háganlo presidente de cáritas no cuidado es una responsabilidad seria gracias padre cesati de la diócesis de celaya saludos padre Oscar ¿qué tal? ¿si me escuchas? ¿si me escuchas? este en cuanto al al servicio social de las universidades complementando un poco yo aquí en en la parroquia donde estoy que es rural hemos hecho muy buena colaboración con varias universidades y se vienen a vivir aquí los chavos de servicio social se quedan de dos meses a seis meses haciendo una labor de campo en su área ¿no? pero en cuanto a estas experiencias que los de servicio social se queden pues un tiempo largo en alguna parroquia no sé si hay algo que pudiera ayudar digamos protocolos no sé sobre todo pensando en promoverlo más en la diócesis en otras parroquias ¿no? porque se necesita también bueno no es tan fácil pues que estén viviendo totalmente en la parroquia prácticamente sin ir a su casa ¿verdad? también como requisitos de parte de la parroquia ¿no? para que sea una experiencia sana y enriquecedora de ellos y también hacia pues para las dos partes ¿no? para la comunidad para la parroquia y para los para los de servicio social no sé si si hubiera algo de eso que pudieras también complementar gracias miren como ya quedan cinco minutos no quisiera dejar la respuesta a medias y además porque saben que tenemos una reunión a las 12 con las demás caritas ¿no? en emergencias en lo del COVID entonces lo que puedo hacer es presentarles esta carta o sea ya vi que en el chat dicen algunos que sí es una respuesta y otros que no es una respuesta a ver para no entrar aquí en un debate yo lo que voy a decir es o sea legalmente ¿qué es lo que se hace? legalmente hay no es nada más para deslindarse de una relación laboral sino la carta del voluntariado responde a una formación del voluntariado yo estaba hablando de que hay que formar eso tuve la experiencia de hacer durante año y medio todo el curso de formación para los voluntarios en la Caritas de Italia en la de Roma luego trabajar ahí ahí también hice un servicio social entonces para ser voluntario ahí se tenía que ir seis meses seis meses para empezar un voluntariado y los otros seis meses para escoger un servicio en el cual ayudar y el siguiente año era un servicio ya como voluntario o sea no es que porque llegues un día ya eres voluntario de Caritas ¿no? y son formaciones cíclicas entonces si quieren con mucho gusto la próxima la próxima reunión la puedo hacer ahí los de España tienen una escuela de formación de voluntarios que es un sueño es un sueño de verdad no me dejarán mentir los de Caritas mexicana siempre ha sido mi ilusión tener una escuela de formación de voluntarios en México porque la española es buenísima nosotros como mexicanos tenemos muchas cosas bellas pero esos méndigos bueno méndigos esos españoles tienen muy buena escuela de formación del voluntariado en castellano es lo más bonito otros que tienen una de un altísimo nivel son los alemanes ese es en curso de verano ahí en la diócesis de Köln de allá de Colonia es también si algunos tienen un tiempo con la fundación Conrad Adenauer también ese es muy bueno pero ese es más bien de pura doctrina social de la iglesia en cambio el de España que es cada año y a veces había años que hacían escuela de verano escuela de otoño o sea hacían dos sesiones al año con eso si quieren empezamos el próximo el próximo este lunes me daría mucho gusto para abordar un poquito como dicen ustedes bien el tema con más tiempo y no andar corriendo no andar corriendo porque es un tema muy importante yo les agradezco su asistencia y este y nos vamos a ver Dios mediante el próximo lunes te damos gracias Señor por los beneficios recibidos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos un abrazo a todos mucho gusto gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos